Bienvenida al estudio de Bitácora Política de Jimena Céspedes, ella es socia, fundadora y CEO de Metrix, quien nos trae, ¿qué Héctor? La crisis de la semana. Exactamente. ¿Cuál es la crisis Jimena? Te escuchamos y te vemos. Pues Blanca Héctor, la crisis de esta semana, sí, me tiene muy preocupada. Fue tan importante lo que pasó con Facebook que desplazó a nuestros candidatos. ¿Pues saben qué es lo que más me preocupa? Que si cierra Facebook me quedo sin amigos. Esta situación realmente de terror empezó con un comunicado de prensa el viernes pasado en el que Facebook anunciaba que suspendía de su plataforma Cambridge Analytica, empresa que fue contratada para ganar las elecciones de Trump en 2016. Acordémonos que Facebook desde el pasado, desde 2015, informó que estaba cambiando algoritmos, bueno, desde 2017, perdón, estaba cambiando algoritmos para privilegiar los contenidos de los amigos y evitar abusos, recolección de datos de usuarios, publicidad engañosa y sobre todo la creación de contenidos falsos, o que llamamos fake news. Por lo visto, no era por previsión, sino por defensa. La justificación de Facebook sobre el caso de Cambridge Analytica fue en 2015, se enteró que la compañía había adquirido información de más de 50 millones de perfiles con anuencia de Facebook, gracias a la aplicación de personalidad digital que recababa esos datos y sobre todo las de los amigos. Facebook, en la nota se queja del desarrollador de la aplicación, no podía revender esa información, por lo que en 2015 suspendieron el app y reclamaron a quienes habían comprado esa información que la destruyeran. O sea, ¿a quién? A Cambridge Analytica, quien aseguró que había destruido los datos, pero a la postre no fue real. Esos datos se usaron durante la campaña de la siguiente manera. Primero, se mapearon los datos de rasgos de personalidad. Segundo, se micro-segmentaron contenidos, que era publicidad que le llegara a cada perfil, según los rasgos sociales y psicológicos de cada uno. Y el tercero, eso aumentaba la efectividad para persuadir o disuadir votantes para que Trump ganara la presidencia. Eso fue lo que pasó. Acto seguido a este comunicado, durante todo el fin de semana salieron los medios internacionales y luego nacionales y grabaciones sobre el caso de Cambridge Analytica y la participación y sobre todo la responsabilidad de Facebook en este tema. Y fue trending topic mundial. Segundo tema, como consecuencia de esto mismo, resultó que Facebook sufrió la peor caída de su historia en la bolsa con más de 7% de pérdida. Y esto fue equivalente a alrededor de 40 mil millones de dólares. Como si esto fuera poco, fue demandado a la Comisión Federal de Comercio y además el Parlamento Británico lo citó, citó a Mark Zuckerberg para aclarar estos hechos. Pero esto no pasó aquí. Resultó que Brian Acton, que es cofundador de WhatsApp, que ahora es dueña también de Facebook, es dueña de ellos, manifestó en su cuenta de Twitter, de Facebook, de Twitter, perdón, es que es momento de borrar las cuentas de esta red y puso Delete Facebook, que se está convirtiendo en un movimiento mundial y real además. Y por último, en esta película, Mark Zuckerberg, pues no por gusto, le tocó salir en un comunicado, primero en su cuenta de Facebook y después en una entrevista en CNN, se tiró bastante al drama y dijo textualmente, tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos, entonces no merecemos servirles. Y posteriormente anunció las medidas que tomaría a corto plazo, que son, investigar las aplicaciones y los desarrolladores, limitar su uso y abuso, eso es lo que dice, e informar a los usuarios sobre las aplicaciones que usan sus perfiles de Facebook. Ahora bien, lo más importante en este caso es saber cómo va el movimiento Delete Facebook. Esto es efectivamente en México. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Es importante tener presente que aquí tenemos más de 70 millones de usuarios conectados en esta red. Esto lo convierte en uno de los países con más uso y sobre todo abuso de la red social. Como verán, este tema no está siendo operado por bots y trolls. La mayor parte está concentrada entre opinión pública y entre medios que lo están moviendo. Algunos despistados defienden a Facebook, un 1%, pero la mayor parte está entre me informo y participo, que están aquí entre el 74% y el 25%. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? El hashtag es muy poderoso y esto viene acompañado de algo importante y es que desde el año pasado la participación de jóvenes menores de 25 años se están yendo a la plataforma de Facebook o simplemente no están entrando. Entonces, ¿qué puede hacer Zuckerberg en este caso? La primera puede ser cambiar el modelo de negocio y pasar de la publicidad que está pagando ahorita la gente a cobrar por su uso. Yo sí pagaría más de un dólar por mantener a mis amigos y a mi álbum de foto en Facebook. Y todo aquel que no quiera pagar, pues se puede quedar con una versión gratuita sujeta a esa publicidad, como pasa con YouTube o con Spotify. La segunda, Facebook tiene más de 3 mil millones de usuarios a nivel mundial. Seguro puede armar algo grande como un kit Facebook o algo similar. Y la tercera, la otra es que le va a tocar defenderse en corte porque seguro va a tener mil demandas ahora. En México tendremos que seguir el tema de Facebook, desde la relación del INE con Facebook, ahorita que venían hablando sobre eso, hasta la solicitud de AMLO que estaba pidiendo que investigara si en México sucede algo similar como las campañas de Estados Unidos. Por lo pronto, y se lo recomiendo a ustedes, vayamos haciendo un backup de Facebook de nuestras fotos y vamos pidiéndole el celular a todos nuestros amigos para meterlos en Telegram y no en WhatsApp porque no sabemos si va a sufrir o no este tema. Exactamente. Y es que algo que decías, hay muchos jóvenes que ya no están usando Facebook y ahora están, por ejemplo, en Instagram, porque dicen ellos un poco más atractivo que Facebook. Ya ni siquiera Elon Musk, hasta returó la cuenta de Tesla y la de SpaceX. O sea, ya ni eso. Exactamente, pero buena recomendación. Héctor, dame tu teléfono al salir del Noti por aquello de que después no voy a tener WhatsApp. No, ¿qué tal si haces mal uso de mis datos personales? No, lo prometo que no. Muchas gracias, nos vemos el viernes. Hasta luego.